¡Pero venga ya! ¡Pero venga ya! ¿Qué? ¡Arena de piedras! ¡Pero venga ya! ¡Arena de piedras! Sí, sí, arena de tierra. ¡No se puede ver! ¿Eh? ¡Venga, hijo! ¡O sea, no se puede ver, tío! ¡Eso no se puede ver! ¿O qué? ¡El sol no se puede ver! ¡Tiene mucha luz! Es que si miras el sol, te queda a izquierda. Sí, bueno, pero no mires para allá, para la izquierda. Tú mira para adelante. Vamos a llegar a la... ¡Dios! ¿Viste? Mira esto. Cuidado ahora, cuidado ahora. Ahora hay que bajar. ¡Wow! A ver, voy a darle para acá un poco. Si no, coño. Se cambó un poco esto, tío. ¡Mira por los huecos ahí, que te puedo salir de ahí! No, no vas a salir de ahí, hombre. De ahí no te sale, bo. ¡No, no! ¡Ey, conmigo! ¡Qué asco! Está la marea baja, tío. ¿La marea baja? Sí, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Verás, qué bonito. Te va a gustar. Venga, vamos. Venga, vamos. Cuando eras tú, así, chiquitito, venías tú aquí caminando. Así, pequeñito como el Inverse, que viste ahora. Sí, sí. Pero no tienes aquí para jugar todo lo que quieras, mate. Sí, las montañas son muy bonitas, son muy bonitas. Las Fuerteventuras son las más fáciles. Sí, las de Fuerteventura son muy bonitas. Y las playas, y las playas, ¡buah! Las playas de la Fuerteventura tienen un faro, tiene roca, todo bueno. Aquí pones la machacadora. La machacadora, y por aquí... Es allá, mira, lo que está allí, la construcción aquella vieja. Allá, allá, mira, ¿no ves qué pone? Sí, ya lo vi, ya lo vi, yo lo vi. Ahí, es. ¿Sí? Y por aquí, ese mapa. Sí, el mapa donde estamos, ¿eh? Sí. Y por aquí, ¿qué es este sitio? ¿Qué es este sitio por aquí? Esto es una casa que hay ahí, vieja. Allá, allá. La punta que hay allá. ¡Oh, eh! Ahora la vemos, ahora la vemos. ¿Esta parte? ¿Y esta parte de qué es? Coño, esa es la parte esta de aquí, esto. Mira, esto. ¡Ah, la playa! Claro, claro. ¡Venga! Al llegar a casa, ¿sí? Ya será yo, tío. Mira la cama. Claro, claro, claro. Mira la marca, tío. Se parece con una línea, tío. Sí, sí, lo quitamos, lo quitamos. Ya será yo, tío. No te preocupes. Lo vamos a quitar allí. Al llegar a casa lo quitamos con la línea. ¿Cómo se preocupa lo quitar? Con las tenazas que tengo yo allí, las quito. Estas rocas que están aquí, esta calle no está ahí arriba. Esta grande, mira qué grande esa. Si le cae a alguien, la aplasta. ¿Y la tuastra? Coño, hombre. ¿Cómo se aplasta? Lo deja como un papel de fumar. Un papel así, plano. Como los dibujos animados. Cuando éramos humanos, la tierra se llamaba paisa. Sí, Pantier. Pero cuando éramos humanos, le llamamos tierra. Muy bien. Si me dicen que estás casado, te da igual. Vale, venga, vamos. Pero ¿por dónde vas, tío? ¿A dónde vas? Pero si tenemos que ir por aquí arriba. Claro, coño. Sí, hasta el primer caos. No, hasta el pistado, que no me haces caso. Cuidado, es por aquí, que no me vayan a tropezar. Ven detrás de mí. Pero ¿qué esperamos? Sí, mira, ten cuidado que por aquí hay cocodrilo. ¡Dios! Porque aquí hay cocodrilo. ¡Ay, Dios mío, me ha llegado! Venga, venga, vamos. Déjate de mariponar. ¿Qué querías de cocodrilo? Venga, venga, déjate de rollo. ¿No querías venir? Pues ya verás. ¿Voy a ir? Pero... ¿Voy a ser valiente? Claro que eres valiente. Sí, señor. ¿Aquí hay cocodrilo? ¿Está un cocodrilo por aquí? No, hombre, lagartos grandes, eso, eh. Son lo que yo te dije antes allí en casa. Que había lagartos grandes. Yo le digo cocodrilo. Pues son grandes. ¡Lagartos grandes, bueno, son cocodrilos! El lagarto de Gran Canaria. Así como los que están allí, cerca de casa, allí. No he casado nada. Claro, tú no estás cansado, pero yo tengo la lengua de fuera ya, tío. Joder, macho. Nosotros somos bien pequeñitos. Y el payaso es así, blanco. Claro, mira qué grande es esto, tío. No. Vamos hasta allá, venga, vamos hasta allá. Hasta la puta que hay ahí. Que allí se ve el final, ya. ¿El final? Sí, venga, vamos. Tenemos esquina y ya está. Moveremos a casa y ya está. Sí, mi amor, venga, jala. Sí, vamos a ir juntos ya. Le vamos a ir juntos ya, le vamos a llegar hasta el final y todo para allá. Pero mira qué bonito es esto, ¿eh? Pero mira todas las piedras volcánicas aquí, mira, yo. El volcán. Los pirofrastros, mira. La piedra que me enseñaste tú el otro día, ¿no sabes? Son piedras de estas que lanzan los volcánicos. Como si fueran balas. Aquí hay un volcán. Sí, 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 sí. Sí, a eso que está allá arriba. No, ahí hay tres volcanes. ¿Tres volcanes, tío? Sí, sí, tres volcanes. Podría escupir lava. Podría escupir piedra volcánica. Para darlo ser a través de encamanos. Y podría escupir lava. Y nos quemamos la tierra. Y nos quemamos la ropa y todo. ¿Cómo lo está pasando? Lo está pasando. Genial. ¡Ay, niña! Si vienes conmigo no te pierdas. Conmigo no te vas a perder. Todavía me funciona el compás. No me hace falta, yo me lo tengo de los trozos aquí en la cabeza de memoria. No me hace falta. No me hace falta. Si vienes conmigo, no te vas a perder. No, que te vienes conmigo, porque lo entiendo te vienes conmigo. No te vienes conmigo, porque lo estoy teniendo conmigo. Que se vienes conmigo. Yo no lo sé. Coño! Llego. El eco. Cono! Oye como Cono! Oye Cono! Es mi nombre tío! Pero que me dijo Cono! Fue yo! Al decir Cono! Al decir oh! Parece que dices Cono! Vamos a levantar esto por si no! Uhhh! Llegamos este espiral tío! Lo logro que usted ni arraso yo! Ahora viene lo peor o que? Coño pues nos queda un montón Para llegar tío! Tío! Si se hace de noche! No no de noche! Me está doliendo! Está doliendo? Si! Pero tienes piedras o algo no? No! Bueno pues ahora te tienes que aguantar! No querías venir al final! Yo no te traje! Ah no! No te rías tío! Tú tienes que ser responsable! Sabes! Te hiciste venir! Me obligaste a venir! Pues yo! Yo te dije a ti! Mira que eso queda muy lejos! No no no! Vamos! Vamos hasta el final! Vamos hasta el final! Pues venga vamos! 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 Vamos!